¿Qué es el pilar diagnóstico de la meningitis? ¿Qué es el pilar diagnóstico de la meningitis? Se debe empezar el tratamiento empírico y proceder a hacer lo posible para corregir los factores de contraindicación. Es importantísimo empezar el tratamiento antibiótico oportunamente. Se puede hacer una analogía del tratamiento empírico y Gogeta. Gogeta es una fusión, tal como los esquemas del tratamiento empírico que suelen consistir de dos o más antibióticos. Gogeta hace un gran ataque para no errarle, son dos antibióticos para cubrir el mayor espectro posible. El tratamiento empírico es un combo de amplio espectro para no errarle. Como se mencionó previamente, es posible medir la presión intracraneal mediante una tomografía axial computarizada. Por lo que algunos clínicos obtienen un ataque craneal antes de la punción para valorar la presencia de hipertensión intracraneal sin embargo. Una tomografía craneal puede retrasar el diagnóstico de una meningitis y el inicio de antibióticos además de que no siempre descarta un aumento de la PIC. Por consiguiente, no se recomiendan los escáneres mediante TEC craneal rutinarios antes de la punción. Al menos que el paciente tenga signos clínicos o esté en riesgo de tener una PIC elevada. Si se toma la decisión de realizar TAC antes de la PL, no debería retrasarse el tratamiento antibiótico. La punción lumbar puede realizarse una vez que el aumento de la PIC ha sido tratado. También el hemocultivo es un estudio importante. Deben realizarse hemocultivos a todos los pacientes con síntomas de meningitis. Los cultivos hemáticos revelan la bacteria responsable en más del 90% de los casos de meningitis. Las elevaciones de la proteína C reactiva, la velocidad de sedimentación globular y la procalcitonina pueden verse tanto en meningitis bacterianas como víricas y no deberían usarse rutinariamente para determinar qué pacientes deberían recibir antibióticos. En edades arriba de la etapa de neonato menos de 8 leucocitos barra MM3 en el LCR. La citrología del líquido cefalorraquídeo arroja datos cuantitativos y cualitativos importantes para el diagnóstico. En lo cuantitativo hay una pleocitosis marcada. El valor normal de células por milímetro cúbico es de menos de 8 células. En neonatos el punto de corte del valor normal del recuento celular es de 20 células por milímetro cúbico. En una meningitis puede haber pleocitosis de valores sobre 500 o incluso sobre 1000. A partir de valores arriba de 200 se presenta turbidez. La pleocitosis consiste principalmente de neutrófilos. En niños con una sepsis abrumadora se puede no encontrar pleocitosis asociada a una meningitis, lo cual es un signo de mal pronóstico. Puede haber pleocitosis con predominio linfocitario en los estados precoces de la meningitis bacteriana aguda, pues teniendo en cuenta la enorme cantidad de neutrófilos que posteriormente ingresarán, no es factible que esa cantidad acceda tan rápido en las primeras horas del cuadro. En ausencia de infección o de enfermedad inflamatoria del SNC, los niños con crisis epilépticas, particularmente aquellos con estado epiléptico asociado a fiebre, no muestran pleocitosis en el LCR. Los valores cambian según la biografía consultada, pero por generalmente son similares a las señaladas en esta tablita. A veces es imposible evitar una punción lumbar traumática, lo cual puede complicar la interpretación de las pruebas en el LCR, por lo que es necesario saber qué separámetros se afectan y cuáles no. La concentración de leucocitos y proteínas en el LCR se afecta. No se afectan. La tinción de gram, el cultivo y el nivel de glucosa. La tinción de gram es positiva en 70% de los pacientes con meningitis bacteriana no tratada. En ausencia de infección o de enfermedad inflamatoria del SNC, los niños con crisis epilépticas, particularmente aquellos con estado epiléptico asociado a fiebre, no muestran pleocitosis en el LCR. Una dificultad diagnóstica en la evaluación del niño con sospecha de meningitis bacteriana va a ser interpretar el análisis del LCR de un paciente que ha recibido tratamiento antibiótico. Este es un escenario clínico frecuente, porque el 25.150% de los niños que son evaluados por meningitis bacteriana han recibido antibióticos antes de obtener una muestra de LCR. Esperablemente, el tratamiento empírico hace que la tinción de gram y el cultivo tengan resultados falsos negativos. Este es un escenario clínico frecuente, porque el 25.150% de los niños que son evaluados por meningitis bacteriana han recibido antibióticos antes de obtener una muestra de LCR. El LCR de niños con meningitis bacteriana puede ser negativo para la tinción de gram y el cultivo tan pronto como 2-4 horas tras la administración de antibióticos. Sin embargo, generalmente persistirá una pleocitosis con predominio de neutrófilos, hiperproteinorraquia y hipoglucorraquia durante varios días tras la administración de los antibióticos parenterales apropiados. Así pues, a pesar de la negatividad de los cultivos, se puede realizar el diagnóstico de presunción de meningitis bacteriana sobre la base de un recuento celular, proteína y glucosa anómalos en el LCR. Si la clínica o el clínico no están satisfechos con el estudio de líquido cefalorraquídeo, todavía es posible solicitar otros estudios como la prueba rápida de antígenos, aunque tiene la desventaja de arrojar muchos resultados falsos positivos y también se puede solicitar una PCR, en concreto, una PCR de patrones genéticos de la RN ribosómico 16S bacteriano que es útil para el diagnóstico de la causa de una meningitis con cultivo negativo debido al tratamiento previo con antibióticos de estar disponible. Actualmente, la inmensa mayoría de los casos de meningitis están producidas por el neumococo y meningococo, mientras que hemofilus influenzae de tipo B es relativamente raro en países con una tasa alta de inmunización frente a este patógeno. Sin embargo, otros patógenos que se identifican con menor frecuencia en meningitis pueden producir manifestaciones clínicas similares. Aquí les presento una lista de posibles patógenos de menor frecuencia. Se puede apreciar que al final de la lista dice virus. Comentemos acerca de ellos. Como se comentó, puede haber predominio linfocitario en etapas precoces de la meningitis bacteriana aguda. Sucede lo opuesto en meningitis viral en etapas precoces donde puede haber predominio de neutrófilos pero el viraje hacia un predominio linfomonocitario en la meningitis vírica se observa, invariablemente, en un plazo de 8 a 24 horas tras la punción lumbar inicial. Con bastante frecuencia, los niños son tratados de forma empírica con antibióticos durante las primeras 48 horas a la espera de los cultivos en LCR y los datos de la PCR para distinguir entre estos dos grupos de patógenos. Por último, en diagnóstico diferencial solo falta no olvidar de la pequeña pero existente posibilidad de enfermedades de baja frecuencia.